Las agujas del reloj corren para todo el mundo, ahora un tic ahora un tac nunca se detienen, siempre van al mismo ritmo. Pero ya hacían 4 meses que Yukhae sentía como si él se hubiese quedado en un punto intermedio, entre un tic y un tac. Las agujas seguían avanzando pero él no era consciente de ello, más bien no era consciente de nada. Se encontraba en un extraño estado de estupor del que solo salía cuando podía poner sus pies sobre la pista de baile. Por eso Yuk estaba ansioso por empezar a bailar en esa competición de baile a la que se dirigía ahora mismo la cual iba a ganar costara lo que costara, porque el baile era todo lo que le quedaba ahora mismo. ¿Cuál era la razón del estado de humor de Yuk? La razón de que el siempre alegre y vivaz Yukhae se hubiese dejado vencer por la rutina del día a día tenía nombre y apellidos. Lee Donare. Después de que Yukhae pasara la mejor noche de su vida en brazos de ese sensible e hiperactivo chico, nada había vuelto a ser lo mismo para él. Al principio Yukhae se había negado a pensar que su pececito se le pudiera escapar de las manos, el mismo día que Ae fue trasladado, él exigió saber su nuevo instituto a los estúpidos esos de secretaría, pero se habían negado con la excusa de que era confidencial. Eso lo molestó pero ese simple obstáculo no iba a cesar el empeño de Yukhae para encontrar a su chico, porque Donare era su chico. Esa misma noche Yukhae se escabulló de casa, mientras en teoría cumplía su castigo por pasar una noche fuera sin decirle nada a su madre, para buscar en los archivos de la escuela información sobre Donare, seguro que tenían que tener su dirección en algún lado. Pero desgraciadamente Yukhae no sabía forzar cerraduras así que su primer plan falló. Sin embargo siguió buscando como un loco información sobre Donare, pero cada vez fracasaba estrepitosamente y se hundía un poco más en su miseria, por no decir lo mucho que le preocupaba que su Donare fuera robado por otro nono debía pensar así. Él encontraría a su pez constar a lo que costara. Y así se daba ánimos para seguir con su vida mientras no encontrara a Ae. Así llegó el tercer mes desde la desaparición de Donare y por en consecuencia el inicio de la depresión de Yukha. La madre de Eun veía como su niño se ponía peor a cada día que pasaba, pero ¿qué podía hacer ella? Podía regañarlo cuando miraba porno, podía darle regalos para su cumpleaños, podía hacer muchas cosas. Pero no podía leerle la mente a su polluelo si este no se abría con ella y por Dios. Era un adolescente estaba claro que no le iba a contar nada a su madre, eso era de críos. La pobre mujer estuvo pensando qué hacer durante mucho tiempo hasta que al final concluyó que lo mejor era llevarlo al psicólogo. Al día siguiente ya había pedido hora con el psicólogo más prestigioso de la ciudad, un tal Choi Siwon. Mamá. No estoy loco. No voy a ir al psicólogo. Pues yo creo que si jovencito quieres que le cuente a tu padre el botín que tienes escondido bajo tu cama. No no sé de lo que me hablas, respondió Yuk sonrojado, no creía que su madre supiera dónde escondía sus vídeos eróticos. Pero al ver la mirada inquisidora de su madre supo que había perdido esa batalla, solo esperaba que en el instituto no se enteraran de que iba al loquero. Él tenía un estatus que mantener. Aunque al principio Yuk se negó las visitas con el doctor, le ayudaban más de lo que quería admitir. El doctor era un hombre agradable y su ayudante Etchul siempre conseguía hacerlo reír como un loco, algo que esos días agradecía mucho. Yuk se encontraba en sus pensamientos mientras viajaba con el bus para llegar a la gran competición de baile, lo único que le había mantenido cuerdo durante estos meses. Mientras sus compañeros se divertían con el viaje él recordaba la conversación que había tenido dos días antes con su psicólogo. Hola Siwon, hola Etchul. Mira quién está aquí, si es el monito enamorado de la luna, le respondió en tono bromista Etchul. Cállate Yung, ¿dónde está el doctor? Tienes razón no es de la luna es del pescado. Siguió bromeando el mayor, el doctor está en la consulta. Ya puedes entrar, se despidió de Etchul y entró a hablar consigo. Hola Yuk Jai, ¿cómo has estado? Bien, aunque sigo soñando con el doctor. Quiero encontrarlo, últimamente tengo la sensación de que me lo encontraré pronto. ¿Se imagina? Él y yo otra vez juntos y Yuk Jai, ¿qué haría si se lo encontrara de nuevo? ¿A qué se refiere? Obviamente le confesaría mi amor y le pediría que fuera mi novio, Yuk Jai no pudo evitar sonreír bobamente al imaginarse a él y a E cogidos de la mano en una cita. Em, em. Yuk Jai, ¿estás consciente de que si te lo encuentras lo más probable es que ese chico salga corriendo? Claro, pero no me preocupa. Soy más rápido que él. Me refiero a que tendrá miedo de ti. Yuk Jai, tienes que tener en cuenta que lo que le hiciste a ese chico se puede considerar una violación. Por eso le atraparé y luego me declararé. ¿Y realmente crees que con eso conseguirás algo? Te lo digo de otra manera, convertiste la vida de ese chico en un infierno y luego lo violaste. Si tú fueras él, ¿qué harías? Yo querría una disculpa y una compensación. Supongo que si no mi confesión no le llegará. Tendría que hacer algo que él supiera que solo lo haría por él. Así tal vez se tome en serio tu declaración. Si es que lo encuentras que ese también es un punto a tener en cuenta, Yuk si no lo has encontrado en todo este tiempo ¿no te tendrías que plantear el hecho de que tal vez no lo vuelvas a ver? No. Lo encontraré, lo presiento. Bueno de eso hablaremos la próxima vez. ¿Está bien Yuk Jai? Perfecto, cuídese doctor. La verdad Yuk no sabía a qué venía esa certeza de saber que dentro de poco se encontraría con su pez. Simplemente lo sabía, tal vez se estuviera volviendo loco a causa de Ae y lo tendrían que encerrar de verdad en una psiquiátrico, pero era una certeza que tenía desde hace una semana. Yuk estaba tan en su mundo que no se dio cuenta cuando llegaron al lugar de la competición y una de sus compañeras tuvo que sacudirle para que se moviera. Tengo que dejar de pensar en Ae por un rato, ahora lo que importa es la competición. No puedo fallar a mi equipo bien chicos, hoy nos hemos tenido que levantar temprano y eso que no hay clase y yo os pregunto por qué. Empezó a hablar Yuk para motivar a su grupo, para bailar como unos locos y ganar el viaje a España del premio, si ganaremos el premio. Pues entonces a calentar. Ya panda de perezosos. Todos se pusieron a calentar rápidamente ya que eran los terceros en salir al escenario. Yuk se alegró de que todos estuvieran tan motivados en la competición de hoy. El año pasado se quedaron a las puertas de la victoria por culpa de que los superaron un grupo llamado SS501 y les robaron sus sagradas vacaciones pagadas. Pero este año no lo iban a permitir, iban a ir a España y eso era un hecho tan real como que 22 igual 4. Y ahora un gran aplauso para el grupo Monkey Balls esa es nuestra señal, vamos. Pero antes nuestra grito de guerra. Nosotros somos Monkey Balls. A por ello. Llegaron a la pista de baile y todos se posicionaron. Yuk Jai respiró hondo y cerró los ojos. Cuando los abrió se encontró a una gran audiencia que lo miraba expectante. Empezó a sonar la música de Michael Jackson y a partir de allí su conciencia quedó apartada para dar paso a la máquina de bailar conocida como Leigh Uphare. Todos en el grupo estaban concentrados y las largas horas de práctica dieron sus resultados. La combinación de movimientos suaves con los de breakdance encajaron de manera armoniosa y todo el grupo iba increíblemente coordinado, como si hablaran a través del baile. La canción terminó y el grupo saludó al público y luego se miraron entre ellos y sonrieron, su pensamiento era lo hemos hecho, hemos estado perfectos. Salieron de la pista animadamente y se dirigieron a las gradas para contemplar a sus supuestos rivales. Las coreografías iban pasando, no se podía negar que todos los grupos eran buenos pero sabían que su presentación era la mejor hasta el momento por lo que los chicos estaban más emocionados que de costumbre. Ya solo quedaba uno, Yuge leyó el nombre del grupo Ocean Boys, no le sonaban para nada debían ser nuevos. Y para terminar los adorables Ocean Boys. La verdad la presentación de esos chicos impactaba a primera vista. Eran un grupo de cinco chicos y todos vestían con una chaqueta negra, guantes blancos, pantalones anchos y una máscara blanca que impedía que se les viera la cara. Los chicos saludaron con una reverencia y empezaron el baile. La verdad, era una coreografía muy original, empezaron con música clásica y con movimientos lentos que a Yuge Hae le recordaron un poco al fantasma de la ópera. Pero de golpe dejó de prestar atención a la coreografía porque porque esa manera de moverse era inconfundible. Por muchas máscaras blancas que se pusiera Yuge lo reconocería allá donde fuera, solo él podía hacer que su corazón latiera tan deprisa con un simple movimiento de cabeza. Allí estaba entre los chicos con máscara su querido, su amado Hae. De golpe la música cambió y los chicos se quitaron las máscaras cosa que hizo que Yuge pudiera observar el rostro de su pez por primera vez en cuatro meses. ¿Cómo puede ser tan guapo? Es tan adorable, parece feliz después de arrancarse la máscara los chicos empezaron a bailar de verdad dejando una gran impresión en el jurado. Yuge Hae se quedó estático, por un lado quería correr hasta Hae y decirle todo lo que guardaba dentro pero por el otro lado estaban a media competición y no podía moverse de sitio ya que era el líder y tenía que estar presente con el grupo en todo momento. Además las palabras de Siwon retumbaban en su cabeza, se puede considerar una violación, violación, violación de golpe. Sus pensamientos fueron interrumpidos por ese odioso megáfono que informaba de que el jurado había tomado su decisión y todos los grupos debían reunirse en la pista. Vamos chicos, dijo Yuge intentando controlar todo rastro de emociones, es el momento en que brillaremos más que nadie. Se reunieron todos los grupos en la pista, Yuge estaba muy nervioso no podía parar de mirar a Hae por el rabillo del ojo y no estaba prestando atención para nada a lo que decía el jurado por lo que su compañera Minzy tuvo que golpearlo para que prestara atención. Y a van a dar los resultados, estate atento eun Yuge. Oh Minzy perdón, el tercer premio es para. Brown Eyegirls enhorabuena chicas. Y ahora el segundo y el primer premio. Tenemos un problema, hay un empate por lo que hemos decidido que el ganador del gran premio se decidirá en un combate de baile uno contra uno. Los finalistas son Monkey Balls y Ocean Boys solistas de los dos grupos, un paso al frente por favor. Yuge dio un paso al frente y miró a su derecha, allí se encontraba él. A él lo miraba con una mezcla de miedo, emoción y un punto de desafío pero seguía pareciendo realmente inocente. Yuge le tendió la mano y el pez se la estrechó, tal vez demasiado fuerte. Entonces se separaron y empezó a sonar la música. Party Rockies in the House Tony Tube reconoció la canción, debía de estar de suerte era la canción más fácil de bailar que había oído de las nuevas que habían salido así que no tuvo ni que pensar en lo que debía hacer simplemente le salía solo. Pero Ae no se quedaba atrás, no era de extrañar su pez tenía mucho talento, pero no iba a dejarse vencer. Eso no le hubiese gustado ni a Ae ni a su grupo así que lo iba a dar todo en ese combate, se jugaba su orgullo contra su pececito. La cosa estaba bastante igual a Ae, había mejorado mucho en esos meses sus movimientos, eran dulces y tenía la elegancia de una mariposa al moverse pero los años de experiencia de Yudhae salieron a flote y se puedo ver que sus movimientos eran más fluidos parecía como si flotara en el suelo. Aún así podía ganar cualquiera hasta que Yuge hizo un increíble break en el momento justo que decantó la balanza así a su lado. La canción terminó y ambos competidores se saludaron con una leve inclinación. Maravilloso como siempre Yuge perdido, después de decir eso Ae sonrió tristemente. Ver esa carita rompió el corazón de Yuge, has mejorado mucho pececito. Dicho esto Yuge no pudo soportar más ver ese rostro lleno de decepción así que se dio la vuelta y fue a recibir su premio. Después de eso Yuge fue rodeado por todo el grupo felicitándolo por su victoria. En cuanto Ae se fue así a su equipo con la cabeza baja y murmuró un ligero, lo siento, pero los miembros de su equipo no se enfadaron con él. Tranquilo Ae, tendrías que ser un dios para haber podido vencer a ese tipo, pero estos comentarios solo ponían más triste a Ae. Al fin y al cabo Leye Yuge Jae era su meta, aunque hubieran pasado meses aún era incapaz de olvidar a Yuge cuando era más que obvio que él no era importante para su Yuge. Había bailado sin error alguno, le había dirigido unas palabras y una sonrisa y luego había vuelto con los suyos pero no le había hecho mucho caso. ¿Pero en qué estás pensando Ae? Ese sujeto convirtió tu vida en un infierno y te violó no tendrías que idolatrarle Don Gae, no podía volver a casa justo ahora, se pondría a llorar a mitad de camino y no quería que otros dieran su debilidad así que mintió para poder alejarse del grupo. Solo quedaba el grupo de Yuge Jae para irse y se disponía a coger el bus. Cuando Yuge oyó que su pececito se había ido a visitar a un amigo pez mentiroso seguro que está llorando en algún lugar solitario y Yuge no estaba dispuesto a irse sin ver a Ae así que les contó a los chicos del club que tenía un familiar cercano que vivía por la zona y se quedaría a dormir allí esa noche. Una vez hubo engañado a su grupo se dispuso a buscar a Ae. Conocía a su pececito y sabía que cuando se sentía triste solía esconderse en lugares con agua después de todo es un pez, por lo que revisó una por una las diferentes duchas de todos los vestuarios pero el pez no aparecía. Donde te has metido estúpido pez espera Yuge corrió tanto como le permitieron sus piernas hasta el almacén donde habían guardado el podio justo después de que terminara la ceremonia de entrega de premios. Empujó la puerta y como lo esperaba esta había sido forzada, se dio y pudo entrar. Ae se encontraba sentado en el número 2 del podio abrazando sus rodillas mientras soltaba pequeños jípidos. Al oír ruido levantó la cabeza temeroso de que alguien del staff le viera allí pero no, fue mucho peor se encontraba delante de la mirada de Yuge. Intentó secarse los ojos rápidamente y sonreír pero sabía que era en vano, su Iung le conocía demasiado. Parece que siempre me encuentras cuando me escondo Iung, dijo Ae intentando sonreír pero solo le salió una extraña mueca. Eso es porque soy un maestro en el arte de acecharte pececito, respondió Yuge tristemente, ¿por qué yo la salé? Dijo mientras se acercaba lentamente a Dongare. Porque por mucho que me esfuerce no sirve para nada. Nunca podré ser un dios parece que cuando doy un paso para acercarme a ti tú te alejes tres de mí. Yo no quería perder a Dongare. Lo sé yo tampoco. Pero siempre me toca perder ¿verdad Iung? No lo sé pececito. ¿Qué no lo sabes? ¿Qué no lo sabes? Mi vida era perfecta antes de que tú aparecieras en ella. Lee Yuge. Dongare yo lo siento. Siento lo que te hice, de verdad me arrepiento de ello constantemente. Claro ahora lo sientes. ¿Sientes haber arruinado mi vida verdad? No, no lo sientes. Pero lo harás créeme. Sin previo aviso Dongare se abalanzó sobre Yuge y lo lanzó al suelo bruscamente. Esa acción sorprendió mucho a Yuge, aunque pensándolo bien era normal que Dongare quisiera molerle a palos. Bueno, si eso servía para apaciguar la furia de Dongare se dejaría golpear hasta quedar medio muerto. Yuge cerró los ojos esperando la paliza inminente pero en su lugar sintió los labios de su pez, devorando sus labios en un apasionado beso que Yuge no dudó en responder. Yuge jae no entendía muy bien la situación pero no podía importarle menos, sentía las suaves manos de Dongare recorrerle el cuerpo por debajo de la camisa, sus tiernos labios devorando su boca y su dulce lengua dominar la suya. ¿Espera dominar? Yuge abrió los ojos de la impresión, había comprendido en qué consistiría la venganza de Ae y la verdad no le hacía mucha gracia. Pero era Ae y por Ae él podía renunciar a lo que fuera incluso, a la virginidad de su culo. Ae devoraba a Yuge extasiado con esa sensación, los labios de Suyun se sentían tan suaves se encajaban perfectamente contra los suyos. Despiértate Dongare esto no lo haces por gusto. Es una venganza. Pero bueno es una deliciosa venganza Ae dejó los labios de Yuge para recorrer su cuello con la lengua, esa acción causó que Yuge jadeara levemente. Eso excitó al pequeño sobremanera, incapaz de seguir con tanto jueguecito, le arrancó la camisa para dejar expuesto el torneado cuerpo de Suyun. Dongai lo observó por un segundo, no podía negar que Suyun era hermoso. Su rostro sudado y levemente sonrojado, su pelo rubio y su torso desnudo estaba tan expuesto y vulnerable. Ae observó con detenimiento su rostro, tenía los ojos cerrados con fuerza y se mordía el labio inferior para evitar soltar más jadeos, pero algo andaba mal, Yuge jae era más fuerte que él pero no se movía. Simplemente se dejaba hacer y a estas alturas sus intenciones ya estaban muy claras. ¿Por qué no te resistes? Voy a llegar hasta el final si sigues así, porque te quiero. ¿Qué? Te quiero, y como no puedo volver atrás y cubrir mis errores lo único que puedo hacer para disculparme es esto. Lee Dongai, eres la primera y única persona que penetrará mi culo cuando logres perdonarme se mi novio. Pero no puede ser porque Yuge jae y un dice que que me quiere. Pero Dongai estaba muy sorprendido por las palabras del mayor pero sus pensamientos se cortaron cuando Yuge movió sus caderas haciendo que sus hombrías se acariciaran entre sí causando que los dos gimieran roncamente. Dongai estaba muy caliente así que dejó su racionalidad y planes de venganza y simplemente se entregó al placer que le proporcionaba el cuerpo de Suyun. Las suplicas de Suyun eran afrodisíaco puro para Dongai pero iba a molestar un poco más a Suyun antes de pasar a la parte más divertida. Ae deslizó sus dedos hasta el interior de los calzoncillos tocando directamente el pene del mayor. Era tan grande como lo recordaba y estaba totalmente duro. Empezó a acariciarlo suavemente con los dedos sin hacer caso a las súplicas de Yuge jae que pedía un contacto más profundo. Él solo lo acariciaba levemente observando lo excitado que estaba Suyun y su deseo por más mientras contorneaba su cuerpo de formas casi imposibles. Ae, quiero más, por favor el pantalón me duele. Eres un mono pervertido ¿lo sabías? En ese momento Yuge abrió los ojos para mirar a Dongai, su pececito se estaba vengando de la forma más cruel posible. Sabía lo que deseaba y él se lo negaba haciéndole suplicar y dejar todo su orgullo de hombre aparte. ¿Pero qué podía hacer él? En ese momento solo quería calmar su lujuria y ser marcado por Ae tal y como él había hecho con anterioridad. Lo sé, lo soy. Diablos eres tú el que me pone así. Dongai fóllame ya joder. Quiero que me la metas. Dongai sonrió satisfecho y se quitó rápidamente esos horribles pantalones que solo estorbaban dejando su ansioso miembro a la vista de Yuge. Acto seguido quitó los de Yuge. Jae impaciente por lo que vendría ahora, quería ver a Suyun chillar de placer bajo de él, quería marcarlo como suyo para toda la eternidad, quería y lo haría. Ae agarró a Yuge por la cintura, lo levantó un poco dejando su entrada totalmente expuesta y lo atrajo más a él. Te prepararía pero creo que ninguno de los dos puede esperar, dicho esto Dongai entró en el cuerpo de Suyun de una sola estocada, sintiendo el mayor placer que había experimentado en su vida. Aaaaaa. Dongai duele, Ae arde mucho, Yuge gritaba de dolor y Ae notaba que lo estaba desgarrando pero en ese momento no podía pensar en nada más que en sentir más del cuerpo de Suyun, así que no le dio descanso y le siguió embistiendo sin descanso. Ae Ae me duele mucho. Entonces Ae paró un momento, le agarró la mano a Suyun y le susurró al oído, pronto se pasará el dolor Yung. Mientras aprieta mi mano, entonces Dongai volvió a moverse, el cuerpo de Suyun le embriagaba por completo y hacía salir una parte de él que no sabía ni siquiera que existía. Dongai entraba y salía una y otra vez del cuerpo de Yuge que empezaba a acostumbrarse a Ae, haciendo que el movimiento fuera más fácil y que los chillidos de dolor de Yuge se convirtieran en gemidos de puro placer. A, Ae Ae. Dale ahí, dijo Yuge entre jadeos al sentir que Dongai encontraba un punto en su cuerpo que hacía que Unmente se nulara de puro placer. Inconscientemente Yuge empezó a mover sus caderas para volver a alcanzar ese punto que lo hacía derretirse de placer. Yuge a Yuge gemía a Dongai mientras volvía a darle a ese punto una y otra vez cosa que provocaba que Suyun gimiera tan fuerte que se le podría oír desde el pasadizo. Ae Ae, yo creo que voy a correrme a Ae Ae. Ae, 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 Uniu llegó al orgasmo y dejó ir su semilla en el vientre de Dongai mientras repetía su nombre una y otra vez. Esa fue una imagen demasiado excitante para Dongai que se corrió en unas estocadas más. Ambos acabaron cansados así que se dieron un minuto para recuperar el aliento antes de salir del cuerpo de Yuge y acurrucarse a su lado. Ae, Yuge a Yuge gemía a Dongai mientras volvía a darle a ese punto una y otra vez cosa que provocaba que Suyun gimiera tan fuerte que se le podría oír desde el pasadizo. Ae Ae, yo creo que voy a correrme a Ae. Ae, 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 Uniu llegó al orgasmo y dejó ir su semilla en el vientre de Dongai mientras repetía su nombre una y otra vez. Esa fue una imagen demasiado excitante para Dongai que se corrió en unas estocadas más. Ambos acabaron cansados así que se dieron un minuto para recuperar el aliento antes de salir del cuerpo de Yuge y acurrucarse a su lado. Ae, ¿qué pasa Yuge? Te quiero, yo no lo sé. ¿Por qué sueño que tú y yo hacemos el amor cada noche? Debería odiarte, esto debería haber sido una venganza. No tendría que haber disfrutado tanto. Yuge sonrió feliz y abrazó dulcemente a Aar, ¿de qué te ríes y um? Sonrío porque estoy feliz, tú también me quieres. Um, tal vez. Está bien salgamos pero te aviso de que no soy un novio fácil. Nuestra relación ha empezado de forma extraña pero a partir de ahora seremos una pareja sana. Solo nos cogeremos de la mano durante las primeras nueve citas, en la décima, para celebrarlo nos besaremos y solo tendremos sexo a partir de un año de relación. Yuge se quedó totalmente en blanco, realmente hablaba en serio ese pez. Ja 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 ja. Has caído. Maldito pececito, esta me las pagarás, dijo Yuge mientras se ponía encima de su pececita, la noche era muy larga y daba tiempo de sobras para un segundo round, y un tercero y un cuarto también.